Sí, bueno, buenos días. Sí, la comisión se reunió y decidió que ya tuvieron el tiempo suficiente para que la gente conociera el club y se informara. Bueno, ahora es solamente para socios y el núcleo familiar, que es lo que lo integran. Es lo que ellos, cuando hacen el formulario, es lo que declaran. Entonces está autorizado solamente para ese grupo familiar. Este, el control, se ajustó más el control por el tema de la pandemia. Este, a la entrada te van a preguntar los datos. Este, y los fines de semana va a estar más justo todavía que va a haber una persona para controlar solo eso. Está habilitado, bueno, está habilitada la parte de los parrilleros también. ¿Algo del club? No, el salón todavía no está autorizado. Se mandó el protocolo a la Intendencia, por intermedio del municipio. Todavía no ha llegado la respuesta. Este, sabemos que hay un montón de requisitos. Este, y nosotros estamos en condiciones de cumplirlo. Este, y la comisión ya determinó que hasta que no venga algo decidido del Ministerio de Salud Pública, no se va a autorizar. ¿Y si los parrilleros continúan de la misma manera? Sí, los parrilleros, este, para los socios, este, pueden concurrir, como es el aire libre. Lo mismo las actividades deportivas, este, manteniendo la distancia. Y si van a estar parados con el tema de tapabocas, el tema de bebidas individuales, hay que llevar su, su tarrito. Este, y, y bueno, es así el tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!